¿Qué es la reconciliación? Miremos la palabra reconciliación desde dos ángulos. Reconciliación tiene la expresión conciliar. ¿Qué quiere decir conciliar? Llegar a un terreno neutral cuando dos o más partes tienen posiciones diferentes, donde todos puedan vivir en armonía, respetándose las ideas los unos a los otros. Y también presupone, cuando uno habla de reconciliación, que es que en la actualidad no se está viviendo de forma conciliada, es decir, que hay problemas para convivir. Entonces, la reconciliación es cuando las partes reconocen que hay ese problema, o sea, que se podría vivir mucho mejor en sociedad, en comunidad, porque los seres humanos estamos casi que diseñados para vivir en comunidad y los dos lados o más se ponen de acuerdo para lograr hacer de ese sueño una realidad. Esa es la reconciliación. Cuando uno hace ese ejercicio de sacarse sus resentimientos, sus angustias, de pronto, inclusive, ciertos sentimientos que con razón lo lleven a no entenderse con el otro, a tratar de mirarlo como si esas cosas no hubieran pasado, y yo ponerme en la posición de él, y él hace lo mismo en la mía, a lo mejor hay una justa mitad, casi siempre existe, que se podría lograr entre los dos para crear unas nuevas reglas del juego, a partir de ahí, porque lo del pasado ya es del pasado, y es muy difícil cambiarlo, el pasado no se cambia, uno puede hacer al pasado olvidar o puede perdonar, pero no lo puede hacer diferente, pero el futuro sí es responsabilidad de esos dos o más interlocutores.